Oye, seguimos con más de Puerto Rico Gana. Mira, lo sé, lo estabas esperando y ya es una realidad. Escucha bien, en Nuke University y su división técnica IBC, volvemos a los salones en agosto. Así es, y no solo eso, regresan con un nuevo modelo ajustado a los tiempos, a tu estilo de vida y con mayor flexibilidad para ti. Y vuelve al salón para lograr ese sueño en áreas como enfermería, arte culinaria, salud, belleza, administración y mucho más. Nuke University, welcome back. Oriéntate ya en nuke.edu o en técnicos.nuke.edu. Nuke University, welcome back. Bueno, gracias a Nuke, yo tengo 200 dólares en el abecedario. Tengo por aquí a Marisol, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. ¿Usted viene de qué pueblo, Marisol? De Canóvana. De Canóvana. Marisol, yo tengo el juego del abecedario. Este es bien chévere, a la gente le gusta mucho en la casa. Yo le voy a pedir una cosa con cada letra del abecedario, desde la A hasta la Z. Algo con la A, algo con la B. Si usted la sabe, obviamente me la dice. Si no, me dice Alex Paso. Y entonces va a tener en pantalla el tiempo que va a ser de un minuto 30. Ahora, tiene que hacer toda la mayor cantidad de correctas porque por ahí viene Carmen. Y Carmen, obviamente, le quiere ganar a usted los 200 dólares. O sea que Carmen viene por ahí y quiere quedarse con los 200 pesos. ¿Está bien, Marisol? Vamos a ver. Ok. Si no te la sabe, me dice Paso. Marisol, comenzamos el juego del abecedario. Todo el mundo en su casa. Juegue con nosotros. Diviértase. Pásela bien y aprenda. Preparado. Juego el abecedario. Un minuto 30. Ya. Marisol, dígame un ave con la letra A. Avispa. Antónimo de malo con la B. Paso. Antónimo de malo. Paso. Próxima. Planta con la C. Una planta. Paso. Dime un color con la letra D. Paso. Dime un animal con la E. Elefante. Próxima. Dime una torre luminosa con la F. Foco. Simio de pelaje negro con la G. Paso. Figura geométrica con la H. Paso. Cuerpo con magnetismo con la I. Paso. Piscina pequeña de masaje con la J. Paso. Nombre de mujer con la K. Catiria. ¿Dónde encontramos los libros con la L? Paso. Paso. Parte del cuerpo con la M. Una parte del cuerpo con la M de mamá. Mano. Ok. Uno de los cinco sentidos con la N. Maris. Pueblo de Puerto Rico con la O. Orocobis. Estación del año con la P. Paso. Paso. Profesión de la medicina con la C. Tiempo. Hasta ahí. Marisol lo hizo muy bien. Pase por allí porque ahora viene Carmen. Carmen venga para acá. Bueno. Yo tengo a Carmen por aquí. Carmen tiene que ser más correctas que nuestra amiga Marisol. Carmen, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Y usted viene de qué pueblo? De Ponce. De Ponce. ¿Con quién anda por ahí de De Ponce? Con mi hijo. Con mi nene. Con su nene. Muy bien. Carmen, lo mismo para usted. Si se sabe la contestación, me la dice. Si no, me dice paso para que tenga oportunidad para la próxima. Ok. ¿Preparada, Carmen? Sí. Un minuto treinta para Carmen. Vamos a ver. Juego del abecedario. Jueguen en su casa. Comenzamos. Ya. Un alimento con la letra A. Acerola. Medio de transporte con la B. Valgo. Animal conocido por cargar bebés con la C. Canguro. Herramienta de una costurera con la D. Dedal. Dígame un país con la E. Paso. Prenda de vestir con la F. Falda. Dígame una flor con la G. Girasol. Dígame un apellido con la H. El dande. Estación del año con la I. Invierno. Dígame una película con la J. Jurassic Park. Nombre de hombre con la K. Paso. Crustáceo de color rojizo con la L. Paso. Langosta. Día de la semana con la M. Miércoles. Época del año con la N. Paso. Un número con la O. Ocho. Dulce con la P. Paso. Una ciencia con la Q. Paso. Parte del cuerpo con la R. Tiempo. Rodilla. Está ahí. Bueno, Carmen. Quédate ahí. Gracias, Marisol. Pero Carmen definitivamente se llevó los 200 dólares de Newt University. Carmen, muchas felicidades. Gracias. Te llevaste los 200 dólares y ya yo estoy listo para recibir, señoras y señores, al gran tapín. Dime lo de a ti. Quina bondad. Hoy tengo los 30 segundos. Tiene los 30 segundos. Estoy especializado ya en eso. Eso está. Eso es practicando día y noche. Eso es lo tuyo. Seis horas por día. Ahí está. Increíble. Increíble. Mira, empezamos. Tú me dices. Yo estoy esperando que tú me digas. Go. ¿Te lo aprendiste todo? Todo. Todo. De memoria. De memoria. De memoria. Increíble. Ok. Preparado. A la cuenta de tres. A la una. A las dos. Y a las tres. Mi Dalia Calderón. Rafi. Gladys. Esperanza. Elizabeth. Genesis. Tenemos a Dora. Tenemos a Emelia. Tenemos a Mary Evelyn. Tenemos a Melissa. Y Dora. Y tenemos a Raúl Obregón. Que está por ahí. Que cumplió años. Y Orlando Riva. Tenemos a Jaycee. Ya lloró en torres. A ella de Lloren. Ella de. De su deli. La madre de quién? De su deli. De su deli. La mamá de su deli. ¡Tiempo! Tiempo. Tatín. Te quiero. Te veo ahorita. Estuvo bueno. Estuvo bueno. Mira. Tatín. Dímelo. Yo quiero regalar la planta. Porque hace falta. Quiero bendecir a alguien hoy. Yo quiero que todo el mundo entre ahora mismo. 641-2178. 641-2178. Oye. Me prepara. Te invierte en ti. Y no deja los tuyos sin luz. Consigue tu generador inverter. Súper silencioso. En tuplantapr.com. Entra ahora mismo. Mira. Sí. Tuplantapr.com. Y si adquiere tu planta. En tuplantapr.com. Le entregue gratis. J.D. Consigue la tuya ahora mismo. Tuplantapr.com. O llama al 787-251-3131. Yo tengo aquí el número. De la 1 a la 20. ¿Cuál será? Si la persona me llama y me dice. Alex. El logo de tuplantapr.com está en tal número. Yo abro la caja. Está ahí el logo. Se lleva la planta. Primera llamada. Buenas noches. Buenas noches. Sí. ¿Quién me habla? Eh. Yamil. Se ver. Yamil. Sí. ¿De qué pueblo Yamil eres? De Trujillo. De Trujillo. Yamil. De la 1 a la 20. ¿Cuál es el número que tiene el logo de tu plantapr.com? Los demás tienen juguetitos, tienen dulce. Pero hay uno que tiene el logo de tu plantapr.com. ¿Cuál es, Yamil? La 13. La 13. ¿Será? ¿Este qué está aquí, Yamil? Sí. Ok. La 13 a la 1. Buena suerte, Yamil. Ahí la planta se va. La 1. Vamos a ver. La 3. ¡Y! ¡No! ¡No! Miren. Que había. Era un juguete aquí. Próxima llamada. Deja la abierta ahí. Próxima llamada. Hello. Buenas noches. Ajá. Sí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Norma de Bayamón. Norma de Bayamón. Oye, Norma. La 13 no es. La 13 no es. Tengo una necesidad. Norma, la 13 no es. ¿Cuál es, mi amor? Está bien. Permítame. La 14. La 14. La 14. 14 a la 1 para mi amiga de Bayamón. ¿Para Bayamón? Ay, ay. ¡No! No es la 14. Una llamada más. Viene, una llamada más. Próxima llamada. Vaya, que se voy a la planta. Que me regañen, olvídate. Próxima llamada. Vamos arriba. Hello. Sí. Sí. ¿Quién me habla? Blanca Díaz de Gurabo. De Gurabo. Mi amor, mira. No es ni la 13. Ni la 14. Desde la 1 hasta la 20. ¿Cuál es? Ok. Entonces te puedo decir la número 2. La número 2. ¿Será? A la 1. Ay, Blanca. A la 2. Ay, Blanca. Y a la... ¡No! Una llamada más. Viene, rápido. Una llamada más. Viene, viene, viene. Vamos arriba. Quiero que se vayan a plantar hoy. Próxima llamada. Buenas noches. Si se fuera a la planta. iPower de tu planta PR.com. Ok. Hello. Buenas noches. En su casa, ¿cuál es el número? Sí. Buenas noches. Sí. ¿Quién me habla? Chago de San Lorenzo. Chago de San Lorenzo. Chago. ¿Quién me habla? De la 1 a la 20. No es la 2. No es la 13. Ni la 14. ¡Vamos, Chago! La 4. Chago. 4. La 4. La 4 a la 1. Buena suerte, Chago de San Lorenzo. A la 1. ¡Ay, Chago! A la 2. Y a la... ¡Tres! ¡No! Una llamada más. Una llamada más. Viene. Dale. Se va. Que me estás regañando. Se va. Una llamada más. Que se va ahora. Buenas noches. Buenas noches. La llamada. Una llamada más. Hola. Ahí está. Hello. Buenas noches. Hello. Ahí está. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué me habla? Norma de Ponce. Norma. De la 1 a la 20. La número 10. Número 10. Adiós. Estoy aquí. Norma de Ponce. Aquí. Te estoy escuchando. Quédate ahí. La 10 a la 1. La 10 a la 2. La 10 a la... ¡No! Tú sabes cuál era. ¿Cuál era? Era la 1. Mira, para allá. De la 1 a 20. ¡Ay! No pudo ser. Mira. Vengo en breve con el doblatrón que está brutal. Están practicando por ahí. Y vengo con la carrera de neverita. Vengo rápido. Puerto Rico gana. Quédate ahí. No te vayas. Y en cara el doblatrón ya regresamos. Está el bueno. Está el bueno.